En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Rehuye al combate, conoce bien el debate, habla con sinceridad. Pido a su programa La Voz de la Calle, como lo prometimos, otro programa de aquí, del sector Bellavista, la calle Bolívar, porque tanta problemática, bueno, tuvimos que hacer un segundo programa. La vez pasada, bueno, si más no recuerdo, estuvimos hablando sobre la situación del alumbrado público y lo que representó, que se cayeron unos potes y todo lo que eso cayeron para esta comunidad, la problemática. Pero ese día también me dijeron que había un problema con las aguasneras, con el transporte, el intercable, que no está funcionando desde hace como un mes y pico, los cables están por ahí tirados y la gente no viene y la gente avisa. Bueno, nosotros cumplimos primeramente con avisarles, después, bueno, si vemos que no hay respuesta, bueno, como concejal y como pueblo organizado, tendremos que ir directamente a intercable porque hay varios sectores. Está el sector de las ajuntas también, donde la gente tiene más de un año que no recibe el servicio y pagan las facturas y aumentan el cobro de esas mensualidades. Entonces, bueno, seguimos aquí, como lo prometimos, para el sector Bellavista, donde conocimos a una señora, la señora pasada, se llama Fernanda Avendaño, una chama de 87 años, que ahora, año nuevo, novio nuevo, dice ella, pero bueno. Ahora que no me tenga problemas con el novio, con la pareja que tenga. Bueno, entonces vamos a comenzar ahorita con Juvenal López, que también nos va a decir qué más, hermano. Aquí. ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿cuál es el problema? La problemática aquí es que en el mes de diciembre se vinieron dos postes abajo con transformador y todo. Estamos afectados por ese lado con la luz. Bueno, el intercable... Disculpe que no interrumpan, la corra tiene que subirla. Ajá. Ok. Sigue, que estamos aquí, que estamos a la voz de la calle. Claro. Bueno, ese es el problema con las postes. Y además, con la caída de los postes, se cayeron también el intercable. Se dañó todo, está colapsada la Bolívar y la Uldaneta. Y un problema con las cloacas, que tenemos ya tres años ya, que ya está un boquete ahí, que ahí cuando llueve se desbordan las casas adentro. Una pregunta, ¿tú sabes la ruta de esa red de cloacas? O sea, yo veo que aquí atrás está la quebrada de Guaraná. ¿Esa red de cloacas rueda para allá? No, no, no. ¿Sí? Sí. Ah, güey. En verdad no... Tienen que estar empoderados, ustedes como habitantes, tienen que estar empoderados de toda su ruta. Eso está conectado allá en la avenida Bellavista. Desde que yo tengo idea, es que es la avenida Bellavista que está conectado. Ahora, esos vinieron, que vienen todos los días, para la broma de la cloacas. Y el problema es que se desbordan las casas por los centropisos, los inodoros, que llama uno. Y entonces tenemos ese problema. Y tenemos el poste que está nada más parado, que llama uno parado, que tiene dos transformadores, está a punto de caerse también. O sea, pero fíjate, Juvenal, ahorita el tema es importante, ahorita es el tema de las aguas, ¿no? Ya de todas formas, eso vamos a tener que tratarlo, porque ya me han dicho ya de la vez pasada, y parece ser que se queden dos potes ya, pero ahora también hay unos potes que también tienen ese peligro. Bueno, mira, nosotros vamos a hacer unas tomas luego, con Natalia, para que entonces ya, lo que estamos diciendo también quede desplamado en las imágenes, ¿verdad? Pero concretamente, entonces, lo que sí nos interesa es resolver el problema de las aguas. ¿Qué es el problema? Se cae un colector, está tapado. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes de la situación de las aguas negras? No, se tapó, o sea, se agretó la carretera y se hizo un hueco y creo que colapsó el tubo, el tubo de la cloaca, pues. Entonces, ahí, por eso es que cuando llueve, se posa el agua ahí y corre para las casas, pues. O sea, mi pregunta, ¿ese hueco que uno ve ahí, ese hueco es la boca visita? No, no, no es la boca visita. Esa parte, está como, se dio el tubo, el tubo que está ahí. Ah, ok, eso es lo que se llama, colapsó, colapsó la tubería y se bajó el asfalto y aplastó el tubo y eso ahí sedimenta y abre el hueco. Y abre el hueco, exactamente. Ah, ok. Ahora, claro, pero es que lo que pasa es que tampoco han venido a ver si es que se partió el tubo en sí o no. Entonces, el llamado es que, para que vengan, pues, que se den una cueltecita por aquí. Bueno, mira, yo me complemento. Aquí no cobramos. Yo me complemento hoy, hoy es 20, 20, 20, 20 de enero. Estamos aquí y yo me complemento, yo voy a traer a la amiga de Servicios Públicos, a la amiga ingeniera Omaira Quiñones, que ellos lo que están haciendo ahí, acometiendo junto con, por órdenes del alcalde, haciendo este tipo de intervenciones que se hacen en la comunidad. O sea, que a pesar que no es una responsabilidad directa de la alcaldía, el alcalde, bueno, como ayuda a nuestras comunidades, él aporta ahí los recursos y la mano de obra para que esto se resuelva de la forma más rápida. Entonces, bueno, con Juvenal López nos despedimos y ya regresamos con la voz de la calle, desde el sector bellavista, calle Bolívar. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Y yo, bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Necesitas un lugar para encontrar todo para ti y tu hogar. En la Super Distribuidora Hermanos Eternos 2019, todo lo que busques lo encuentras. Te ofrecemos cosméticos, artículos de limpieza para tu hogar y de aseo personal. Vibres en general al mayor y de tal. Encuéntranos en la calle Progreso entre calle Ecuador y calle Bolivia de Punto Fijo. Estamos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Viernes y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Hiperbodegón Besada en la intercomunal Alí Primera, que ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados. Las frutas y verduras más frescas. Las carnes de excelente calidad. Delicadeces y charcutería. Todo para llevar a la playa y al camping. Equipos electrónicos. Y perfumería. Todos tus días en el hiperbodegón Besada. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. El más grande de la zona libre. Fin del espacio publicitario. Seguimos con La Voz de la Calle. Donde lo busquen está. Nunca rehuye al combate. Conoce bien el debate. Habla con sinceridad. Bueno, seguimos aquí del sector bellavista. Este mes de enero combativo y de lucha. Y junto al pueblo, como siempre. Vamos a seguir con el tema, las problemáticas de esta comunidad tan populosa. Tan, bueno, comprometida. Yo soy concejal de este circuito, por supuesto, y con más cariño que nunca. También fui vecino de este sector, que quiero mucho. Y vamos a comenzar con Andreina. Para que nos cuente ahora, Andreina, hay otros temas. Está el tema de los cableados y lo que es el alumbrado público. La oscuridad. Eso se presta para la inseguridad. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Este, lo que vamos a, para que tomen en cuenta, en la calle Bolívar, es el tema del alumbrado. El alumbrado y el alumbrado, la seguridad, los postes que aquí en la calle, empezando la calle Bolívar, están los postes, los postes que ya están a punto de caerse, en la calle Urdaneta también, y al final de la Bolívar. Si pueden tomar en cuenta las imágenes, cómo están, y las guayas caídas también. ¿Cuántos postes más o menos tienen en el peligro de caerse? Tienen uno, dos, tres postes. Tres, ahí está, un, tres. Bueno, yo voy a hablar con Héctor Larteaga, mi amigo, mi pana. Un saludo a Héctor. Vamos a buscarlo a él para que venga personalmente y chequee eso. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor en dos días, tres días, estamos por aquí con esa gente por aquí para que ellos hagan una evaluación del estado de los postes. Está Leoncito, mi amigo Leoncito, bueno, y toda esta comunidad aquí de Bellavista, que, bueno, un saludo para todos. Este, ok, y el alumbrado, pésimo. El alumbrado es pésimo, oscuro. Por eso, eso es lo que hace que la inseguridad, porque aquí no nos han tomado en cuenta. Para nada, con el alumbrado, por lo menos los postes que hemos ido, a lo de intercable, cantebé, se robaron las guayas desde hace tiempo. Tampoco tenemos cantebé. En las imágenes pueden ver, observar las guayas, cómo están caídas. Empezando la calle Bolívar. Muchas gracias. Y el Consejo Comunal, ¿se activa, no se activa? ¿Dónde está el Consejo Comunal, los voceros, los poderes populares? ¿Por qué hay gente del Consejo Comunal ahorita? Sí. ¿Se hay? Sí, a ver. No sé, bueno, es un compromiso. ¿Ah, sí hay? ¿Pero aquí, ahorita, aquí? Sí, ahí, del 2 y del 3. Ah, bueno. Porque es muy importante, el Consejo Comunal fueron electos para eso, para estar pendientes, para ir allá a las instituciones. Mira, vale, me falta esto, mira, tengo este problema, mira, por allá fulanito. Existen varias instancias, está el vocero de seguridad, bueno, el de servicio público lo entrevistamos la vez pasada, creo que es de apellido... Amaya. Amaya. Y está montando su roma, pero así todos, todos, un trabajo colectivo. Donde todos tienen que aportar, no solamente para cosas puntuales, porque a veces cuando hay que repartir algo y ya aparecen toditos. Exacto. Mira, vale, no lo conseguimos, no nos atienden, ustedes pueden hacer una asamblea ciudadano aquí bien organizada y, bueno, y así que cumplamos con ustedes. Para eso es este proceso revolucionario. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, mire, entonces vamos a seguir, ya seguimos desde aquí, desde Bellavista, calle Bolívar, con el programa La Voz a la Calle, junto con Amanda Avendaño, Fernanda Avendaño, mujer como que es pichirre. Bueno, ya volvemos. Donde lo busquen está, nunca rehuye al combate, conoce bien el debate, habla con sinceridad, va al fondo de la verdad, que grime como bandera. Híperbodegón besada en la intercomunal Alí Primera, que ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados, las frutas y verduras más frescas, las carnes de excelente calidad, delicateses y charcutería. Híperbodegón besada, todo para llevar a la playa y al camping, equipos electrónicos y perfumería, todos tus días en el Híperbodegón besada, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, el más grande de la Zona Libre. Necesitas un lugar para encontrar todo para ti y tu hogar. En la Super Distribuidora Hermanos Eternos 2019, todo lo que busques lo encuentras. Te ofrecemos cosméticos, artículos de limpieza para tu hogar y de aseo personal. Víperes en general al mayor y de tal. Encuéntranos en la calle Progreso entre calle Ecuador y calle Bolivia de Punto Fijo. Estamos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Viernes y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Fargo Mía. Realicé mis sueños, me enseñaste a volar. Y que no hay montaña, que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración. Y que no hay montaña, que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, mis sueños los viví. Y es por ti. Seguimos con la voz de la calle. Donde lo busquen está, nunca rehuye al combate. Conoce bien el debate, habla con sinceridad. Bueno, seguimos aquí en Bellavista, calle Bolívar, donde está con Fernanda, conversando que no pela ni los bonos. Hasta el bono de materna, de embarazada le llegó también, ¿no? Bueno, pero aquí estamos. Entre alegría y la seriedad que nos toca. Y bueno, pues somos primordialmente alegres, alegría. Con alegría, pero con responsabilidad y con decisión. Vamos a resolver los problemas. ¿Cómo es que es tu nombre, amigo? Carlos Martínez, ¿no? Carlos Martínez. Bueno, Carlos, hemos hablado de todo aquí. Hemos dedicado dos programas aquí en este sector. Que tanto quiero. Que es Bellavista. Y que, bueno, tengo amigos y ex vecinos que tengo aquí. Y ahora conocí una nueva novia. Amanda. Fernanda. Mi esposa es muy celosa. Ay, papá. Ya va a ser entera, Fernanda. Que no lo sepa nadie, ¿oíste, Fernanda? Bueno, entonces, aquí estamos, Carlos. ¿Qué dices tú que aportar a todo esto? Porque me hablan también de unos terrenos baldíos que están ahí. Eso también, la comunidad tiene que asumir su papel y la misma comunidad hacer, este, velar por su seguridad. Si hay un limpio, pues eso genera un gasto. Ese gasto se le acumula a ese dueño de terreno. Y si la deuda es muy alta, esos terrenos pueden pasar al Consejo Comunal y destinarlo para un fin común, un área común. Hacemos, realmente, ahí un, no sé, depende de las dimensiones del terreno, se puede utilizar para cualquier fin que la comunidad decida. Sí, señor. Entonces, ese es el derecho de la comunidad. Háganlo, vale. Sí, altamente, ¿no? Y la verdad que también darle, creo que gracias a Dios, que los organismos se están moviendo ahorita, aparentemente. Esperemos que se concrete con la sembrada de los postes. Y nuevamente volvamos a tener el fluido eléctrico normal. La parte también de los organismos privados, por decirlo así, intercables, que por lo menos tengan un poquitico más. O sea, que tengan más responsabilidad, más acercamiento con el mismo pueblo, porque ciertamente es un servicio que se paga y no se está disfrutando. Pero, pues, al igual que la temática de Cantebé, que eso sí tiene muchísimo, más de tres años atrás. Y, claro, uno no puede decir, concha, le es culpa de Cantebé, no, realmente, ¿no? Porque hay un, o sea, se han acumulando muchos inconvenientes, muchos problemas. Primero fue el robo de los cables, eso también afecta, pero tampoco uno puede decir, no, que es culpa de Cantebé, realmente, como tal. Mira, el caso de Intercables, porque es una compañía privada, pues nosotros le tiramos a Hidrofalcón, le tiramos a Corpolet, le tiramos a todo el mundo. Pero como es una empresa privada, es caca. ¿Tú crees que si nosotros lo comprometemos aquí, ustedes, todos los vecinos afectados, me levantan un acta, me lo hacen firmar, fulanito tal, casa tal, firma. Y ustedes me dan eso, y yo con eso, como concejal, como autoridad que somos aquí, vamos a llegar a esa empresa a obligarlos que cumpla su compromiso. Exacto. Y, inclusive, ellos tienen tiempo que no preten el servicio y cobran mensualmente. Entonces, podemos agarrar y podemos, con el aval de los vecinos, la firma de muchos vecinos, que tengan el día con el pago, sobre todo, bueno, llamamos a esos Intercables, que les reconozcan y que preten el servicio, porque si no, es una estafa. Ciertamente. Si están cobrando por algo, no preten una estafa, hermano. Ciertamente, ¿no? En otros puntos, también no es bueno tampoco llegar y decir, no, que tú eras el culpable. Siempre uno, como colectivo, tratar de llegar siempre a un acuerdo, pues, hablando siempre se entiende la gente. Tampoco uno puede decir, no, mira, llámese empresa privada, pública, mixta, como quiera que se llame. Siempre es la prestación del servicio hacia la persona, pues. Y más allá también de cuestiones, servicios, llámese eléctricos, residenciales, como sea, también tenemos la problemática de un terreno baldío, pues, que llegaron, levantaron sus paredes, pero faltó la parte de la puerta, del portón, puerta. Y, entonces, eso también se presta para que la inseguridad, además de que también no tenemos ninguna clase, o sea, tenemos postes deficientes, lógicamente también, no hay ningún bombillo en el sector, pues. Entonces, tú pasas después de las siete de la noche, esta es la boca del lobo, pues. Entonces, también, pues, es hacer el llamado al alcalde, que sí, altamente él trabaja, y sí, señor, sí sé que está pendiente del asunto, concha, que vamos a darle un plus más, pues. O sea, si trabaja ocho horas, trabaja un poquitico más, porque, concha, es verdad, estamos pasando ahorita por cuestiones muy fuertes. Entonces, uno también quisiera que tus gobiernos elegidos, concha, también trabajen por, o que veas que trabajen más, porque tampoco estoy diciendo ni echándole la culpa a nadie, que sí trabaja, que no trabaja, ¿no? Pero que sí uno vea el fruto del esfuerzo, de todo, pues, y como conjunto, porque tampoco es para echarle la culpa a nadie, ni a uno ni al otro, que todos trabajemos en conjunto. Llámese en gobernación, en alcaldía, llámese en los consejos comunales, todo, y la comunidad como tal, pues, por eso. Y eso es lo que yo veo, pues, que todavía falta un poquitico más de compenetración entre todos, pues, porque a eso vamos, el fin de cualquier gobierno es brindar el mayor de los servicios al pueblo. La mayor suma de felicidad para nuestro pueblo, ese es nuestro compañero. Bueno, hermanito, nos tocó despedirnos, llegamos al final. Gracias a todos, gracias, Fernanda, gracias a todos ustedes. Bueno, y de aquí, yo creo que estamos aquí en una, ya más allá recorrer todo esto que dijimos, ya con la natal ya hemos tomado para las imágenes, pero de aquí, bueno, siempre presente, consecuente con ustedes. Y yo siempre les digo, viviremos, viviremos, venceremos. Venceremos, claro que sí. Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo programa. El juega blanca y bella, pues, cuenta con una estrella, que lo hace bien a su modo, pues, cuenta con una estrella, que lo hace bien a su modo. ¡Gracias!